Fue en 2007 cuando Bomberos de Chile y VTR firmaron un convenio para la entrega de TV Cable Full, gracias al cual hoy 131 compañías cuentan con este servicio de forma gratuita. Con el fin de ampliar y fortalecer este acuerdo, la empresa de telecomunicaciones decidió trabajar para que 290 de ellas cuenten con Internet. Este servicio gratuito que favorecerá a bomberos y compañías de todo el país les permitirá levantar y acceder a información propia de la institución, como el Registro Nacional de Bomberos, Capacitaciones u otros exigidos por ley marco de bomberos de Chile. Las 131 compañías que ya tenían TV Cable Full no se quedarán atrás y ampliarán sus servicios de banda ancha, mientras que 159 que no disponían de él se suman en esta segunda etapa. A la fecha van 80 direcciones conectadas de un total de 290 compañías de bomberos que contarán con Internet Mega 500 y TV Full HD. Hoy la mayoría de los procesos y capacitaciones de bomberos se ha digitalizado. Y quienes están haciendo guardia en los cuarteles necesitan estar conectados para poder trabajar o estudiar. Además, esta alianza comienza a puertas de la temporada más compleja de incendios forestales, en las que la necesidad de estar conectados a lo largo de todo Chile es más crítica que nunca para bomberos. Y con ello favorecer a quienes día a día riegan su vida en favor de la ciudadanía. A través de este acuerdo podremos conectar 290 bombas a lo largo del país de forma gratuita, con servicios VTR, permitiéndoles acceder a conexión de banda ancha de 500 megas y además servicios de televisión Full HD. No solo la zona central es considerada en este convenio, sino que todo el territorio nacional. El proceso de conexión comenzó este mes y abarcará 14 regiones y 64 ciudades del país. Ante una eventual extensión del convenio a otras localidades, VTR proyecta un segundo análisis para revisar la factibilidad técnica y con ello complementar la instalación a otras compañías a futuro. Cabe destacar que este convenio se enmarca en el compromiso que la empresa VTR tiene con la comunidad, permitiendo la conectividad a instituciones sociales con el fin de reducir la brecha digital de estas y facilitar el cumplimiento de sus labores que son fundamentales durante todo el año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!